Bueno, pues según on, de Tascarricas, Jodor Zagaitik, como sabéis, hace yo creo que más o menos tres semanas o algo así, tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sentencia que anulaba la modificación del plan general en lo relativo a los centros de culto. Eso fue más o menos hace tres semanas. Hoy tenemos sesión del Consejo Asesor de Planeamiento y, bueno, en esa sesión lo que el PNV nos quiere presentar es, bueno, después de la anulación de esa modificación, bueno, la nueva modificación. ¿Qué ha pasado? Que después de la sentencia, bueno, el PNV lo que ha tenido que hacer es volver a empezar el proceso desde el principio. Ese proceso consiste, y así determina la ley, en una parte de proceso participativo y luego dictaminarlo tanto en el Consejo Asesor como en el Pleno, que serán los próximos meses. Y, bueno, nosotras, sobre todo hoy, lo que queríamos hablar es sobre cuál es ese proceso participativo que el PNV ha habilitado después de que precisamente la falta de participación fuera lo que llevara al juez, al tribunal, en este caso, a la suspensión de la modificación anterior. Bueno, pues tenemos que decir que una vez que el PNV ha iniciado otra vez el proceso, lo que ha hecho ha sido mandar como proceso de participación un folleto, que es este folleto que paso a enseñaros. Este folleto y una charla informativa es en lo que va a consistir el proceso de participación que desde el PNV han habilitado con un tema como este, ¿no? Bueno, van a hacer una charla informativa el día 18 y el objetivo de esa charla, como la propia invitación dice, a nosotros no nos han invitado, pero bueno, a los que han invitado sí que hemos podido ver la invitación y dice que, bueno, lo que van a hacer es presentar la propia modificación. Como decía, hoy se va a llevar al Consejo Asesor esa modificación a presentación y en la próxima sesión se dictaminará, pero desde luego lo que no se va a llevar hoy al Consejo Asesor es el plan de participación. Nadie nos ha explicado, nosotros tenemos conocimiento por las confesiones religiosas en qué consiste, que como decía, solo es este panfleto y esa charla. Y, bueno, visto que parece ser que no es una broma, aunque es verdad que lo parece, nosotros creemos que es necesario recordar que el Consejo Asesor es el garante de la participación en todos los temas de ámbito urbanístico, según los propios estatutos del Consejo Asesor. Y, por lo tanto, nosotros queremos preguntarles hoy en el Consejo Asesor de hoy a la tarde y le vamos a preguntar tres cuestiones. La primera, ¿por qué nos ha dado voz al Consejo Asesor sobre los contenidos de este programa de participación? ¿Por qué se han elegido estos mecanismos de participación unilaterales y no otros? Donde, por ejemplo, se podría poner sobre la mesa la convocatoria de la Mesa de Diversidad Religiosa, que podría ser otro mecanismo el cual el PNV lo ha descartado parece ser. Y por qué el programa de participación ya incorpora una propuesta concreta. ¿Y por qué decimos esto? Porque, precisamente, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, esta sentencia hace tres semanas, habla con claridad de que a la ciudadanía le corresponde el derecho a participar en su elaboración y, por tanto, el derecho a participar en la redacción de esta misma propuesta normativa. Si el PNV ha puesto ya sobre la mesa una propuesta concreta, ¿en qué va a consistir la participación de estas personas? Sobre todo, lo que vamos a pedir hoy es, en el Consejo Asesor, explicaciones de lo que consideramos que es una tomadura de pelo por parte del PNV, una tomadura de pelo de programa participativo y, sobre todo, lo que reclamaremos es que se ponga sobre la mesa del Consejo Asesor este programa participativo para que todos y todas las que somos parte de él valoremos si este programa de participación es el adecuado y si los mecanismos que han habilitado son suficientes. Es algo que nosotras llevamos cuatro años repitiendo, pero que parece que el ayuntamiento no acaba de entender, es que no es suficiente con que el ayuntamiento habilite un espacio donde explique lo que ya ha decidido que va a hacer. Es que eso no es participación. Y, de hecho, también me gustaría señalar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ellos mismos hacen referencia a una sentencia que hubo en el Tribunal Supremo en el que dejaba alto y claro que, y le cito textualmente, la elaboración de las normas con la más amplia participación ciudadana cuando el planificador no ha mostrado todavía preferencia sobre ninguna de las opciones posibles. Eso es la participación, es decir, que se pongan sobre la mesa todas las opciones y que entre todos se determine o se opte por unas o por otras. Lo que está claro es que si el ayuntamiento lleva ya una propuesta realizada, que además es la misma propuesta o es la misma modificación que hizo hace un año, hace año y medio, no sabemos qué lugar va a tener la participación ciudadana y, por lo tanto, creemos que esto se trata de una tomadura de pelo del PNV. Nosotros, en este caso, en otros casos también, pero en este caso también porque estamos hablando de dirimir si se está vulnerando o no el derecho a la libertad religiosa, este caso es absolutamente importante que la participación sea real y efectiva. Por eso, desde la Calería Bildu exigimos que se habilite un proceso de participación real y no solo lo exigimos nosotras, sino que luego también las propias confesiones religiosas lo están exigiendo y no solo eso, sino que la ley del suelo contempla en su artículo 108, donde se habla literalmente de que se deben de implementar mecanismos suficientes para posibilitar a ciudadanos y ciudadanas el derecho a participar. Nosotros le preguntamos al PNV si este panfletito es un mecanismo suficiente. ¿Una reunión con una propuesta concreta es un mecanismo suficiente? Nosotras tenemos claro que no y, por lo tanto, volvemos a poner sobre la mesa. El PNV tiene una oportunidad de oro para rectificar y ponerse de acuerdo con las distintas confesiones religiosas para que así Bilbao no se convierta en la primera ciudad en vulnerar la libertad religiosa. Parece ser que el PNV en este tema y en otros también, como estamos viendo en el día a día, parece ser que quiere ir incluso más allá de la derecha marrancia. Nosotros creemos que es lo suficientemente importante este tema para realmente tomárselo en serio, algo que creemos que el PNV no está haciendo. El PNV lo que está intentando es volver a empezar el proceso desde el principio sin cambiar ni un punto ni una coma y lo que está claro es que esta tomadura de pelo hay que dejarla en evidencia. Es lo que nosotras vamos a plantear en el Consejo Asesor, que este programa es insuficiente y que, por lo tanto, sea el Consejo Asesor el que lo valore y el que determine cuáles son los mecanismos que se tienen que habilitar para garantizar la participación real de las confesiones religiosas y no volvernos a encontrar dentro de unos meses con una nueva sentencia en relación a este tema. Hoy es a las siete, menos cuarto. Gracias. 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 Gracias.